¡Gracias! 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 Mientras fuera solo canta el viento Mientras fuera la ciudad duerme Quería tocar en la calle Pero estaba prohibido Así que quería manifestarme por mis derechos Pero estaba prohibido Mientras fuera llueve Y no hay nadie en la calle Mientras fuera solo canta el viento Mientras fuera la ciudad duerme Mientras fuera solo canta el viento Nacimos y salimos a la que hay un día Y con el ritmo de un reggaetón Empezamos a escribir esta canción Mientras fuera solo canta el viento Mientras fuera solo canta el viento